...metropolitana de la ciudad. Se lo acabamos de anunciar, está con nosotros el alcalde de Alcorcón, David Pérez. David, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Alcorcón, sitúanos, número de habitantes. Bien, es una ciudad, una de las grandes ciudades de España, tiene 180.000 habitantes... ...y además yo diría que es la mejor ciudad de España. 180.000 habitantes. Y tú acabas de ganar las elecciones el pasado 22 de mayo y has sustituido a un alcalde socialista que ¿cuántos años llevaba? Bueno, es un alcalde que lleva 30 años de concejal, pero de alcalde llevaba 8. Y debo decir que hemos obtenido, y lo digo, en fin, puede parecer poco humilde, pero hay que decirlo. Hemos obtenido el mejor resultado de toda la historia de Alcorcón que nadie hubiera obtenido. Y estamos orgullosos de ello y estamos intentando ahora no defraudar a nadie con esa responsabilidad. La cifra de deuda que nos hemos enterado es de 45.000 millones de pesetas. Eso es la mitad del presupuesto del Ministerio de Cultura de 5 años. Es una salvajada. Pero ¿cómo se puede gastar en un ayuntamiento 45.000 millones de pesetas? Es decir, 200... ¿cuántos? 250 millones de euros. 250 millones de euros. ¿De deuda? De deuda. Que además tiene los gastos de todos los meses. Sí, sí, de hecho, para... Y tiene que pagar. Nada más llegar, yo me he tenido que dedicar a hacer equilibrios para pagar la nómina. Porque no me habían dejado dinero ni para pagar la nómina. La caja, que eran 11 millones, en las últimas semanas se la pulieron de forma salvaje. Era como decir, vamos a gastarlo antes de que llegue el siguiente, ¿no? Con lo cual no había dinero. Yo lo primero que llegué fue decir, oye, estas zanjas que no atiende nadie, intentemos arreglarlas. Y me decían, no hay dinero para cemento. Es decir, se han gastado el dinero, por ejemplo, en grandes derroches. Se construyó un gran circo, que es el circo yo creo más grande del mundo. 180 millones de euros que se ha inmolado en eso, que no era ninguna prioridad para el pueblo. Mientras no se pagaban, por ejemplo, 3.000 euros que había que dar a cada colegio público para pequeñas reformas, pero que a veces afectaban a la seguridad de los niños, no se les daba y se les debe. No sé desde dónde, desde cuándo, y sin embargo, luego se derrochaba ese dinero. Es decir, había un problema de falta de respeto hacia los fondos públicos, y luego de grave trastorno de las prioridades de gobierno. No se atendía a las personas y se derrochaba en grandes proyectos de este tipo. Había gastos comprometidos, cuenta David, por el anterior alcalde, 30 años de concejal, 8 de alcalde, socialista, socialista, tomen nota. Por ejemplo, una pantalla de 50 millones de pesetas a mayor gloria de su persona. Era una pantalla de televisión. Era una gran pantalla que el alcalde pretendía poner en el ayuntamiento. En la pared del ayuntamiento, para hacerse propaganda, ¿no? Como la japonesa W-Ronger. Exacto. El edificio con la... Exacto, sí, era tipo de 1984, una cosa de ese tipo, ¿no? Bueno, es de las cosas que nada más llegar nosotros, hemos anulado. Es decir, nosotros todos esos grandes gastos, que ya estaban comprometidos, para que os hagáis una idea, complementando lo que decías, a pocas semanas de yo llegar, el alcalde decidió funcionalizar a 700 personas que él había metido allí, hacerle funcionarios, me los ha dejado hechos funcionarios. Ahora está... ¿Cuántos funcionarios tiene? 1.500, pero he recibido, por si no era suficiente la ruina, ahora esa consolidación que él se ha sacado de la manga, que está denunciada, y que no sabemos si se conseguirá o no anular, pero que eso da muestras de lo que ellos han intentado. Ellos antes de irse han intentado gastar todo lo que pudieran, dejar colocado a todo el mundo, y dejar maniatados a mi propio equipo, que no tenemos dinero para nada. Es decir, que entonces Alcorcón va a tener más de un funcionario por cada 100 habitantes. Prácticamente, es la situación, y sobre todo no ya solo eso, sino que... Te atiende en casa. Claro, que se nota ese estilo socialista que estamos viendo, pues en otras comunidades autónomas donde hemos ganado, que eran del PSOE, en los grandes municipios del sur, como Getafe, como Leganés, siempre hacen lo mismo, derrochar, endeudar, colocar a todo el mundo, y no tener un respeto por la institución y por la lealtad institucional mínima. Colocar a todo el mundo, ¿no, David? Colocar a todos sus amigos. Exacto. Camaradas, compañeros y familiares. Exacto. Había 17 directores generales, si me permite, que tenían sueldos de 80.000 euros. Nosotros los hemos reducido, hemos quitado 7 de golpe, y los hemos dejado en 10, que ya me parece bastante. Pero esos 7 han significado un ahorro de 2 millones de euros en la legislatura, que automáticamente han ido eso, a los colegios y a las familias. Pero ellos seguían gastando y gastando en este tipo de cosas. Entonces, y a partir de ahora, ¿cómo te lo planteas? ¿Qué vas a hacer? Porque con una deuda de 250 millones de euros, no he visto bien los datos, pero la bancaria me imagino que será tremenda, y que tendrás que refinanciar con todos los bancos esa deuda. ¿Y cómo vas a hacer para atender las necesidades de la ciudad, pagar los intereses de la deuda, y además pagar las nóminas, el agua, la luz, todos los días? De esa deuda, la mitad, efectivamente, es la deuda financiera, y la otra mitad es la deuda comercial que se debe a proveedores. Proveedores que son grandes empresas o pequeñas empresas de Alcorcón, que se han visto obligadas a cerrar porque el ayuntamiento no le pagamos. Es decir, el ayuntamiento se ha convertido además en un destructor de empleo. Contestando lo que me decías, lo primero es una auditoría que ya ha empezado, espero para septiembre, octubre, tener los resultados, y a partir de ahí nosotros vamos a hacer un plan de austeridad al máximo, que ya hemos empezado, pero ahí adoptaremos las medidas de recorte del gasto, de mejora de los ingresos, de poner orden en esta administración socialista. Pues, David Pérez, gracias por habernos acompañado y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Ya nos sigas contando cómo lo vas haciendo. Cuando queráis, muchas gracias, encantado. Gracias, buenas tardes.